Mañana sábado el Ayuntamiento de Campo de Criptán inicia su duodécima legislatura democrática con la toma de posesión de los diferentes concejales electos en los últimos comicios municipales. La próxima Corporación Municipal para el periodo 2023-2027 institucionalizará sus cargos durante el desarrollo de un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Tras la jura o promesa de todos los concejales se procederá también a la elección del alcalde que tras la mayoría absoluta cosechada por el Partido Socialista recaerá en la figura de Santiago Lázaro, quien también prometerá su cargo y volverá a recibir el bastón de mando que lo acredita como primer edil de la villa. Una sesión que finalizará con las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos presentes en la Corporación, PSOE, PP y Vox, así como con el discurso del alcalde. La sesión se iniciará a las 12 de la mañana y desde Mancha Centro Televisión Criptana se la ofreceremos en directo a través del Facebook del Ayuntamiento y nuestro canal de YouTube. Previo al acto institucional tendremos un especial informativo en el que contaremos con la participación de los exalcaldes Joaquín Fuentes, Santiago Lucas Torres y Antonio Lucas Torres, con quienes hablaremos del acto en sí, repasando sus propias experiencias políticas ligadas a uno de los principales eventos con el que se inicia la legislatura. Programa especial que se iniciará a partir de las 11 de la mañana. Tanto este especial como el propio acto podrán seguirlo también el mismo sábado por Mancha Centro Televisión a partir de las 5 y media de la tarde y en las consiguientes repeticiones que se ofrecerán a lo largo del fin de semana en nuestro canal.